La carrera más importante del mundo, los cuatro puntos cardinales del país, Imola en San Marino. Pero en una curva ascendente de velocidad y de locura, el nombre de Ayrton Senna, que se había transformado en sinónimo de magia, no nos vamos a olvidar jamás de su pasión. Su último gran premio. Jueves es el día de los encuentros para empezar nuevamente. Los amigos que se encuentran como ahora. En el paddock hay otra carrera que se corre, la carrera de los autógrafos y de las fotos con el ídolo Ayrton Senna. En Italia, sin duda, la tradición gastronómica son las pastas. Pastas y más pastas. Senna le encantan las pastas. Viernes. Aumenta la tensión. Cada detalle se vigila. Senna está listo para los primeros ensayos. Pruebas que traen nuevamente al equipo Williams-Renault el mejor tiempo. Pero este gran premio ya está marcado por una cantidad de tragedias. Un poquito antes que su co-equiper. Trompe. Y pocos minutos después, el primer accidente. Ayrton Senna se preocupa. Momento intenso. Sábado, lo encontramos justamente con Parichén, que le explica qué es lo que había sucedido. La luxación de su brazo. Tratando de explicar lo que sucedió. La tensión al máximo. Senna, escuchando y siempre al lado de sus amigos. La segunda prueba clasificatoria empieza. Senna espera el momento propicio para empezar. El instante del primer programa de este fin de semana trágico. A más de 300 kilómetros por hora, Rosenberger sale de pista. El brasileño mira las imágenes televisivas y reacciones. Pero él perdió algo, él perdió algo sobre el auto, porque él llegaba de esta manera y algo se cayó, siguió derecho. Y el ojo de Ayrton Senna lo vio antes que la televisión. Largos minutos interminables. Masaje cardíaco. Senna está desesperado. No puede creerlo. Habla con los responsables. Pocos minutos después llega hasta el lugar del accidente. El único corredor que fue hasta allá. Pero él quiere verlo. Él terminó su prueba clasificatoria. Y ahora quiere saber qué pasó. Pero el trabajo toma nuevamente la prioridad. El espectáculo debe continuar. Pero el gran artista, el número uno, quiere estar solo esa noche. Domingo, el gran día. Ayrton Senna siente toda la presión encima de sus hombros. En los diarios, Senna, victoria obligatoria. Salen de los paddock. Se preparan. Equipo, Williams-Renaud, Ayrton Senna, pole position. Listo para partido. Listo para partido. Listo para inter vuelta.